Fueron 20 vecinos del sector Quetena de Calama que se certificaron como monitores ambientales comunitarios. Una instancia que impulsó División Chukicamata y que les permitirá interpretar informaciones ambientales. Estamos muy conformes, estamos muy contentos de poder trabajar con Codelco, con la población en sí, para poder incentivar a la gente a los cursos de capacitación. Muy bueno porque nosotros estamos a 3 kilómetros de Quetena, que aproximadamente se va a abrir esa minera. Entonces es súper bueno haber aprendido todo esto para que nosotros sí sabemos el aire que estamos contaminando. A la vez porque Puchacalama es un área de minera, entonces sabemos de que vamos a tener siempre ese problema de contaminación. La Seremia de Medio Ambiente certificó este curso que duró 15 días y que entregó las herramientas para comprender la información que emana de las estaciones de monitoreo de calidad del aire que existe en nuestra ciudad. Es importante que tengamos ciudadanos que conozcan el tema ambiental desde donde se generan algunos temas, algunos controles. Y en este caso estamos hablando del tema de aire que es tan relevante para la ciudad de Calama. La red de vigilancia de calidad del aire tiene 4 estaciones de monitoreo asociadas al proyecto Quetena. Dos de ellas están en Calama, razón que motivó la capacitación, además de la cercanía de Quetena, con la población. Las estaciones de monitoreo, de las cuales nosotros tenemos 23 distribuidas en toda la zona, nos permiten identificar material particular, nos permiten identificar distintos agentes de polución, que son justamente lo que preocupan a la comunidad. Son cerca de 3 kilómetros de distancia entre el proyecto Quetena y la población. Una situación que de todos modos traerá mayor polución y alterará la calidad de vida de los habitantes.